Los cursos que estábamos hablando también de cursos, que tienes cursos y conferencias que has dado, en donde has dado estos cursos, nos puedes mencionar los nombres de los cursos, o donde pueden adquirir estos cursos los jóvenes o las personas, no nada más los jóvenes, no nada más los milenios, sino todos los demás, me incluyo, que nos interese ver estos cursos. Bueno, los cursos son muy interesantes, porque es básicamente el sustento de estos libros. Hoy vas a encontrar tres cursos, vamos a cerrar en 2020 con 10 cursos, y toda la sustentación de cada libro. O sea, la persona que tenga, que le dé pereza de él, y quiera mejor verlo de manera visual y auditiva, lo puede encontrar en la web. También, hoy tenemos, se llaman nuestros cursos, la construcción de las empresas del futuro, y es una serie de todo lo que queremos generar en esta construcción de las empresas del futuro. Entonces, está el nuevo chip mental, formando líderes exitosos, viene un curso muy interesante de marketing digital, y de cifra en secreto. Es la más importante para poder entregar, cómo generar estos buenos negocios en un país como Estados Unidos. ¿Redes sociales? Sí, estamos en todas las redes, estamos en YouTube, si nos pueden seguir, sería magnífico. Facebook, LinkedIn, Instagram y TikTok. Perfecto, bueno, pues ya lo saben, dónde seguir a nuestro amigo Jaime. Jaime, muchísimas gracias por compartirnos toda tu experiencia, parte de tu experiencia más bien. Amigos, no se pierdan estos bloques que vamos a tener aquí en la red 850, estén pendientes de los próximos tips que nos hará nuestro amigo Jaime Rosco. Seguimos con más en Red 850.